Son darte, casi miedo. Pero no vengo a hablar de mí, he venido a presentarte a ti mismo. Sé que el anochecer te inunda de flores muertas, que el silencio te revienta a las costuras de la carne, porque hay palabras apiladas habitándote. Que tu trabajo sube a esclavitud, que tu ropa huele a esclavitud, que toda tu libertad no es más que esclavitud. ¿No? ¿Piensas que te esperan inmundicias terribles y déjate consumir la misma mierda de siempre? Porque siempre temes que haya una mierda peor. ¿La hay? ¿De verdad la hay? Mírame a los ojos y dime, ¿qué infierno te han vendido? ¿Dónde coño está el libre alegrío? ¿Qué valor tiene esa otra hoja en este maldito árbol de miedo? ¿Qué es el hundido? ¿Qué es el hundido? ¿Qué es el hundido? ¿Qué es el hundido? Recoge todo lo que callas y quémalo antes de respirar. Y nace, nace otra vez, donde tú quieras. Cose con tu dolor un nuevo cuerpo. Sé el fuego que porte la espada de la justicia. Justicia. Esa vieja profesora de antiguo colegio que te pellizca la razón hasta convertirte en una fotocopia. Sé la tormenta que dé a luz a los huracanes. Sé la palabra que extermine todas las palabras. ¡Y corre! ¡Corre! ¡Corre! Como si siempre hubiera que hacerlo. Como si yo te persiguiera. Como si el diablo te pisara los talones. Pero yo no te piso los talones. Yo te estoy esperando al otro lado con los brazos bien abiertos. Sabiendo que tus pecados son un viaje ineludible a mi reino. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Pobre tonto! ¿De verdad creías que ser esclavo te daba derecho al paraíso? Que obanecer sin rechistarte hacia distinto a un asesino... ¡Me das lástima! ¡Nace! ¡Nace otra vez! ¡Póndelo difícil! ¡Vive intensamente! ¡Folla siempre que puedas! ¡Y siente! Siéntelo todo con toda tu alma Arrastra tu vida sobre cristales rotos Hasta que tus huesos sean piedras de río Hasta que la vida sea cariñosa como unas botas viejas Y póntelas para cruzar a tu destino Yo soy un alma ensorrecida por el peso de los siglos Siento su misión hacia otras que admiro Una deuda insondable, casi miedo Si, soy el diablo Pero solo me alimento de almas Que ya están muertas ¿Estáis preparados?